¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, a falta de poco más de un día para lo que será la nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. Mañana, domingo 25 de febrero, desde las 17 horas en el estadio más monumental, el equipo dirigido por Martín de Michelis recibirá a Boca con la obligación de ganar para quedarse con las tres unidades en este cotejo tan importante. Vamos a hablar en este video de la situación de Miguel Ángel Borja. Claramente, el futbolista colombiano hoy por hoy está siendo el foco de todas las noticias para saber si formará hoy parte de la lista de concentrados que saldrá a la tarde-noche. Después, posteriormente, nos vamos a meter en la gran duda que tiene de Michelis para el encuentro de mañana y después también vamos a hablar de otros temas que no tienen que ver específicamente con el Superclásico porque todo el video del rigor boca lo voy a dejar para mañana al mediodía antes de que comience el partido y vamos a estar mencionando el jugador del más grande que estará viendo Lionel Scaloni, que estará presente mirando el partido en el Monumental. Vamos a hablar del futbolista que renovó su contrato, del ex jugador del millonario que aseguró que le gustaría volver al club nuevamente, ya que se fue hace poco más de una temporada, y del arquero que vendió River hace poco más de dos meses. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación que estaría parando el entrenador para este partido. Hay algunas dudas, quizá no tanto por el hecho de que de Michelis quiera modificar tanto el equipo, sino porque la posible ausencia de Borja obviamente genera un hueco en la parte ofensiva que no está del todo claro, y después en el sector defensivo hay dos posiciones en las cuales el DT está analizando variantes. De hecho, en la última práctica formal de fútbol, que no fue el viernes, sino que fue el viernes, hizo muchísimas variantes teniendo en cuenta que no solamente está viendo cuál podría ser el once inicial, sino también qué cambios podría realizar durante el partido como para que el encuentro sea favorable a River, ya sea con un resultado positivo o con un resultado negativo y teniendo que ir a buscar el empate o dar vuelta el cotejo en sí. Los nombres no varían mucho de lo que verdaderamente viene mostrando el DT en los primeros cotejos de este 2024, porque la realidad es que no va a improvisar demasiado después. Es cierto que dependiendo de qué jugador juegue en ofensiva, habrá que ver quién termina siendo el otro que jugaría, si es que no está Miguel Ángel Borja. Yo todavía, y según la información que manejo, puede llegar a ser titular el colombiano, por eso mismo en la imagen que ven en pantalla yo lo pongo desde el arranque, pero aún así voy a estar dando todas las posibles alineaciones si es que el cafetero no estaría disponible aunque yo creo que hasta el banco de suplentes va a ir seguro, después veremos si es o no titular. Vamos nombre por nombre con los futbolistas que arrancarían este partido ante Boca. En el arco va a estar el capitán, sin ningún tipo de dudas, Franco Armani. En el lateral derecho aparece la primer duda. Uno cree que si Marcelo Andrés Herrera jugó los primeros seis partidos de la Copa Liga Profesional como titular, debería estar desde el inicio. Pero también es verdad que Agustín Santana ha ingresado en los segundos tiempos de los últimos cuatro cotejos y fue titular en el duelo por Copa Argentina ante excursionistas, por lo que yo quiero dejar la duda abierta de quién va a ser el marcador de punta diestro en este partido. Los otros tres defensores están confirmados, Leandro González Pires y Paulo Díaz formarán la dupla de zagueros centrales, mientras que el lateral izquierdo será Enzo Díaz. En la mitad de las canchas hay tres nombres para dos puestos. Lo lógico, algo parecido a lo que sucede en el lateral derecho, es que jueguen Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro, que son los que han compartido el centro del campo de juego en los seis primeros cotejos de la Copa Liga Profesional. Sin embargo, Rodrigo Villagra por fin pudo tener la semana de entrenamientos completa que necesitaba como para ponerse bien físicamente. Recordemos que el ex Talleres no había hecho la pretemporada con el elenco cordobés porque estaba espartado esperando que se resolviera su transferencia. Ahora, de Michelis, podría llegar a ponerlo como titular. De hecho, yo en la imagen en pantalla pongo a Villagra con Aliendro, teniendo en cuenta el rendimiento de Fonseca ante Banfield, fue bastante malo. Y después quedan cuatro jugadores, los cuatro futbolistas más ofensivos. Hay tres que juegan seguro. Nacho Fernández, Barco y Colidio. En caso de que Borja estuviera disponible, ya está. El equipo, en cuanto a los nombres de ataque, ya está totalmente confirmado. Pero el hecho de que el colombiano no esté, podría provocar que, obviamente, juegue otro futbolista. Y dependiendo de quién juegue, ahí se verá cuál es la posición de Colidio. Si juega Solari, habrá una pareja de delanteros. Si juega el diablito Echeverry, Colidio jugará como falso nueve. Y Echeverry jugará detrás del punta. ¿Y en qué situación se encuentra hoy por hoy Miguel Ángel Borja en relación a su lesión? Recordemos que el colombiano salió reemplazado en el segundo tiempo del partido disputado el miércoles 14 de febrero, en el cual River igualó 0-0 contra Atlético en Tucumán. Si tenemos en cuenta el día de la lesión, hasta lo que va a ser mañana, el dolor ante Boca pasaron 11 días. Uno cree que es imposible que esta clase de lesiones sea subsanada totalmente en ese tiempo. De hecho, el tiempo mínimo estimado para esta clase de dolencias, una lesión muscular grado 1, que es la de menor gravedad, pero en definitiva no deja de ser una lesión muscular, es de aproximadamente 14 días. Está claro que si Borja no está disponible para enfrentar a Boca, el otro fin de semana, cuando River tenga que viajar a Córdoba para verse las caras con talleres, va a estar a disposición ya sin ningún tipo de inconveniente, no va a haber ningún problema, pero en definitiva este partido contra Boca no deja de ser el más relevante de toda la primera mitad de este 2024, o por lo menos hasta que comience la fase de grupos de la Copa Libertadores. Borja estuvo entrenando los primeros tres días de la semana, estoy hablando luego del partido ante Anfield, donde no estuvo concentrado, es decir, lunes, martes y miércoles, se entrenó diferenciado a doble turno y el jueves ya hizo una práctica, la primera parte de la misma, a la par de sus compañeros. Sin embargo, la segunda mitad, cuando sus compañeros fueron a hacer fútbol reducido, ahí Borja volvió a entrenarse de manera apartada con otro preparador físico. Ayer viernes también hizo exactamente lo mismo y fue finalmente exigido. Si bien es verdad que parecería bastante complicado que pueda ser titular, la realidad es que hoy por la tarde noche, que es cuando Martín de Michelis va a dar la lista de concentrados de los jugadores que van a estar descansando en el Monumental y de esa forma ya sabremos quiénes son los disponibles para enfrentar a Boca, Borja va a estar en la nómina, va a ser uno de los 23 jugadores que se concentrarían para este duelo. Es cierto que Borja venía teniendo un rendimiento superador y seguramente no sea lo mismo para él ser suplente que titular. En caso de estar desde el arranque, habrá que ver si las condiciones físicas son lo suficientemente óptimas como para que pueda jugar los hipotéticos 90 minutos. Después, todo depende de cómo se vaya dando el partido. Si River va ganando por una diferencia bastante abrumadora, Borja podría salir, pero sí, lamentablemente, a River no le están saliendo las cosas bien. Veo bastante complicado que de Michelis saque a su 9 goleador. Por eso mismo, también se evalúa ponerlo desde el banco de suplentes como para que juegue los últimos 15-20 minutos. Y en caso de que no juegue Borja, los dos nombres que aparecen en primera instancia para reemplazarlo, ya no son el mismo que lo reemplazó en la última instancia. Recordemos que contra Banfield el colombiano no estuvo y quien jugó de titular fue Franco Mastantuono. El pibe de 16 años siempre fue el primer reemplazo para Martín de Michelis cada vez que faltó un jugador en ofensiva. Contra Barraca Central no estuvo Colidio, jugó Mastantuono. Contra excursionistas de Michelis decidió hacer descansar a Berco, jugó Mastantuono. Y contra Banfield, el que no estuvo fue Borja, jugó Mastantuono. Sin embargo, en esas oportunidades, Echeverry y Solari no estaban disponibles. Solamente estuvieron contra el taladro, pero como venían de disputar el torneo proolímpico con la selección argentina sub-23 en Venezuela, el DT decidió que fueran al banco de suplentes en ese primer duelo. Sin embargo, ahora ambos tuvieron una semana completa de trabajo, y si a eso le sumamos que Echeverry entró bien en el segundo tiempo el fin de semana pasado y Solari metió el gol del empate que hizo que River no perdiera el invicto en este 2024, obviamente uno tiene que pensar que en caso de que no esté Borja, estos dos futbolistas estarían por encima de Mastantuono hoy en la consideración. No porque el pie de 16 años lo haya hecho mal, pero es un juvenil que claramente va a ir un poco más de a poco que lo va a hacer Echeverry en el transcurso de este 2024. En caso de que juegue Solari, el DT podría plantear un equipo con un 4-4-2, después habría que ver dónde separan Nacho y Barco, y Solari y Colidio compartirían ataque, una dupla ofensiva que es algo que le faltó a Colidio en el último partido ante Banfield. Se lo notó muy solo, y no pudieron desplegar sus mejores virtudes. Si bien es cierto que este 2024 de Colidio está siendo un tanto irregular con algunos buenos y otros malos momentos, es bastante complicado analizarlo jugando solo de centro atacante porque siempre, en sus mejores instantes como futbolista, ha jugado con un compañero al lado suyo. Sin embargo, si el DT también está analizando la posibilidad de poner a Echeverry, es porque tampoco descarta que Colidio siga jugando solo en el centro del ataque. Esto lo hizo en la final contra Rosario Central. En ese duelo jugaron los dos, Solari y Echeverry, y el que no estuvo desde el inicio fue Nacho Fernández. Uno cree que Nacho se iba a estar porque fue titular en los primeros seis partidos, y en ese entonces era otro el momento que estaba viviendo River en el final del año pasado. Echeverry claramente es un futbolista que está preparado para estar desde el arranque. Si así lo quisiera el DT, claramente esta duda recién se va a terminar de resolver minutos antes del partido, siempre y cuando, repito, Borja no sea titular. Y dejando un poco de lado lo que tiene que ver la probable formación para enfrentar mañana a Boca, nos metemos en el futbolista de River, que es el que ven en pantalla, Enzo Díaz, que va a ser seguido muy de cerca por Lionel Scaloni para ver si puede estar convocado en la próxima fecha FIFA. La misma se llevará a cabo en las últimas semanas de este mes de marzo, y teniendo en cuenta que el lateral izquierdo, si bien es un puesto que hoy por hoy está bien ocupado, en el combinado nacional con Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, luego de la Copa América podría haber un recambio generalacional bastante importante en ese lugar de la cancha, teniendo en cuenta que si bien Tagliafico y Acuña llegarían a la Copa América, no llegarían al Mundial 2026. Después está claro que esto todo tiene que ver más que nada con la edad de los futbolistas, después los rendimientos serán importantes, pero Enzo Díaz es un jugador que ya desde el año pasado viene siendo seguido de cerca por el entrenador. Después hay muchas circunstancias que tienen que terminar de darse como para que el futbolista sea convocado. En caso de que tenga un buen superclásico, seguramente las chances aumentarán. Por lo pronto, el nivel de Enzo Díaz en este año viene siendo un tanto irregular. Si bien es cierto que no ha cometido grandes fallas, y es un futbolista que claramente es titular en el 11 de Martín de Michelis, todavía no nos encontramos con ese Enzo Díaz del 2023, que era verdaderamente un lateral izquierdo a la altura de River, con características ofensivas muy buenas, teniendo terminaciones muy positivas, sobre todo cerca del área rival, y que obviamente defensivamente tampoco cometía fallos y no tenía ningún tipo de error. Pero creemos que Enzo Díaz no va a tener ningún inconveniente en volver a tener ese gran nivel, porque es un jugador con una jerarquía muy importante para lo que es el fútbol argentino. Scaloni estará presenciando el partido en el Estadio Monumental, verá el superclásico seguramente con alguno de sus colaboradores, y podrá tomar algunas decisiones en relación a los jugadores que podrían ser convocados a la próxima fecha FIFA, y también, por ejemplo, ver a Franco Armani, que es un futbolista ya de selección argentina, y algún otro que quizás su nombre todavía no haya salido a la luz, pero cualquier cosa puede llegar a suceder. En caso de que Enzo Díaz sea convocado a la selección argentina, recordemos que la Albi Celeste estará jugando dos partidos de los Estados Unidos, dos amistosos contra Nigeria y El Salvador, por lo que no sería ningún problema para River porque el fútbol local se parará durante la fecha FIFA de marzo y no se perdería ningún partido oficial. Y durante esta semana otro jugador del plantel profesional de River renovó su contrato, muchos habían prolongado su vínculo a principios de este año, entre ellos Paulo Díaz, el recién mencionado Enzo Díaz, el mismo juvenil Agustín Ruberto, Ian Subiabre, y un par de semanas después también lo hicieron Ezequiel Barco y Santiago Simón. Con el objetivo de que no haya ningún inconveniente en relación a que un futbolista pueda irse libre con el pase en su poder, el que firmó la renovación de su estadía en el más grande fue Marcelo Andrés Herrera. Es cierto que los hinchas no están del todo de acuerdo con esta renovación del contrato, por el hecho de que Herrera no ha sido un futbolista que haya tenido un rendimiento acorde a lo que se pretende para un lateral derecho de River, pero en definitiva tampoco hay que regalarlo ni mucho menos. Aún así, hay otros casos de jugadores que deben renovar sus contratos cuyos vínculos acababan antes de lo que terminaba el de Herrera. El contrato del defensor finalizaba el 31 de diciembre del 2025, es decir, dentro de poco menos de dos años, y fue prolongado por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2026 y con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Está claro que es muy difícil que alguien ponga ese dinero por Herrera, porque en definitiva no solo es un jugador que no ha tenido el nivel que mencioné recién, que se espera para un marcador de punta diestro a la altura de vestir la casaca más importante del equipo más grande del fútbol de Sudamérica. Pero ya de por sí por un defensor no se suelen pagar esas cifras. River a Montiel lo vendió, por ejemplo, en alrededor de 8 millones y medio de euros. Valentín Barco, el defensor lateral izquierdo de Boca, fue transferido en 10 millones de euros y es una de las máximas promesas del fútbol argentino. En su momento, si vamos a centrales, Martínez Cuarta a la Fiorentina fue vendido en alrededor de 14 millones de euros, por lo que esa cláusula de rescisión es únicamente para el hecho de que no haya ningún tipo de sorpresa y como para poner una cláusula a la altura de los demás jugadores del plantel profesional de River. Por eso mismo, Herrera ha renovado su contrato. Es un futbolista que, si bien es verdad, no ha tenido el rendimiento esperado, para De Michelis por lo menos en este arranque de año ha sido importante titular en los 6 partidos de la Copa Liga Profesional y con muchas posibilidades de estar desde el arranque mañana en el Superclásico. Por lo pronto, el último recuerdo que nos dejó en un River Boca de Herrera fue bastante bueno porque cuando estuvo desde el inicio en el Boca-River disputado en la bombonera por la séptima jornada de la Copa Liga Profesional 2023, estuvo desde el arranque, desde el minuto cero, y tuvo un buen rendimiento sin destacarse, pero sin cometer errores. Jugó un partido 6 puntos. Esperemos que si le toca estar desde el inicio, su nivel sea idéntico o inclusive superior. Y vamos ahora a mencionar las declaraciones de Juan Fernando Guintero. El jugador colombiano, actual futbolista del Racing Club de Avellaneda, mencionó hace un par de días en una entrevista que hizo para un canal de YouTube, que si se da de las dos partes, es decir, desde la dirigencia de River, y también en cuanto a su situación contractual, hoy, como dije, en la academia, no tendría ningún problema en tener un tercer ciclo en el millonario. Recordamos que Quintero, en primera instancia por allá, durante la pandemia, en el 2020, se terminó yendo al fútbol chino vendido en alrededor de 8 millones de dólares. Posteriormente volvió a River para disputar todo el 2022. Lamentablemente, si bien es verdad que él fue uno de los mejores jugadores del plantel dirigido por Marcelo Gallardo, colectivamente los resultados no fueron los esperados, porque el más grande no salió campeón durante el transcurso de esa temporada. Y posteriormente, a finales del 2022, finalizaba su contrato el 31 de diciembre, y no se pudo renovar de ninguna manera porque hubo algunos inconvenientes económicos que no le permitían a River firmar el contrato que pretendía el colombiano. Durante los primeros seis meses del año pasado estuvo jugando en el Junior de Barranquilla y posteriormente, en el mercado de pases de mediados del 2023, Racing le terminó comprando definitivamente el pase. Es verdad que las posibilidades parecerían ser pocas por el hecho de que tiene contrato con la academia y hasta que no se termine su vínculo en Racing, no habría tantas chances de que River le comprara el pase. Es verdad que el rendimiento de Juanfer, el otro grande del fútbol argentino, está siendo positivo, quizás no está teniendo un super rendimiento superlativo, pero es claramente de lo mejor del plantel. Racing no está jugando la Copa Libertadores este año, jugará la Copa Sudamericana y tampoco comparte zona con River en esta Copa Liga Profesional, por lo que la única posibilidad de River para enfrentarse a Quintero durante este 2024 es que el millonario y la academia clasifiquen a los cuartos de final de este torneo y se enfrenten en los play-offs, o recién se van a ver las caras en la última jornada de la Liga Profesional, es decir, el último partido oficial de este 2024, tanto para el millonario como para la academia, podría ser entre sí. Es cierto que después, si alguno de los dos sale campeón, puede jugar algún partido más, pero en definitiva, no habría muchas posibilidades de que River enfrente a Quintero en este 2024. Por lo pronto, sus declaraciones obviamente despertaron un interés en el hincha millonario, que quiere mucho a un jugador que fue importantísimo, sobre todo entre los años 2018 y 2019, pero su vuelta hoy por hoy no parecería estar cercana. Y por último, vamos a hablar de los números oficiales de la venta de Franco Petroli. Mencioné hace un par de días, cuando hablé del actual arquero de Jodicruz, que no se sabía cuánto dinero había puesto el equipo mendocino para comprar la mitad de la ficha del guardameta River. A finales del año pasado, hace casi dos meses, el millonario decidió transferir la mitad de la ficha del guardameta al elenco de Mendoza, teniendo en cuenta que Petroli ya tiene 25 años, que no podía seguir atajando en reserva, y que era hora de que diera un siguiente paso. Sin embargo, cuando todos se enteraron de las cifras por las cuales River vendió a Petroli, la mayoría de los hinchas terminaron indignados, por lo menos en las redes sociales. Finalmente, el costo de la transferencia fue solo de 250.000 dólares. Es cierto que quizás para un arquero que no tuvo ni un solo partido en primera división, no parezca un valor exagerado, pero el problema no es ese. El problema radica es que después, cuando River le pide un jugador a Jodicruz, el número que el equipo mendocino pide por alguno de sus futbolistas termina siendo un tanto irrisorio y muy elevado en relación a este buen gesto que tuvo River para vender a Petroli. Es cierto que también el propio arquero pedía la transferencia, es decir, así como muchos jugadores ejercen presión para venir a River, como sucedió con Santana o Villagra en el último mercado de pases, Franco Petroli, que es un chico surgido de las inferiores del club, sabía que tenía que dar este paso en su carrera, porque si no, no iba a atajar nunca. Y nada mejor que hacerlo en un equipo que está en la primera división del fútbol argentino, que está disfrutando la fase previa número 2 de la Copa Libertadores, jugó el jueves el primero de los encuentros ante Colo Colo de Chile, y que además, para agregarle a todo esto, ha tenido un inicio del 2024 muy positivo. En los primeros seis duelos de la Copa Liga Profesional, mantuvo la valla invicta, y es el arquero menos goleado hasta el momento en el que va de la máxima categoría del fútbol argentino. River todavía mantiene el 50% del pase, esto quiere decir que si Godoy Cruz lo vende en un futuro al fútbol extranjero, el más grande va a recibir la mitad de la totalidad de la transferencia. Es decir, si Godoy Cruz lo vende, por ejemplo, en 3 millones de dólares al fútbol mexicano de los Estados Unidos, o a algún equipo del fútbol europeo menor, que creo que son los destinos a donde podría llegar a irse Petroli, si es que sigue rindiendo en Godoy Cruz, el millonario recibiría un millón y medio de dólares, y el valor total de la transferencia son 3 millones de la moneda estadounidense. Terminaría quizás ahí, recibiendo el dinero por el cual lo tendría que haber vendido en primera instancia. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente la formación oficial y definitiva la conoceremos recién una hora antes del inicio del encuentro. Todo parecería indicar que hay mucha necesidad para que Borja esté desde el arranque, porque si bien es cierto que River durante el 2023 bajo el mando de Demitrioles ha jugado buenos partidos sin el colombiano como titular, en este inicio de 2024 verdaderamente es el jugador clave, por lo menos en el sector ofensivo. Así que esperemos que haya podido recuperarse y que pueda jugar este River Boca. Por lo pronto, en relación a los demás temas, entre Solari y Echeverry es bastante complicado a quién poner, porque son dos jugadores distintos y cambiará totalmente el esquema y la conformación del ancho inicial, dependiendo de quién de los dos esté, si es que no juega Borja. En cuanto a lo de Quintero, me parece que no hay muchas probabilidades de un tercer ciclo, por lo menos en el corto plazo, recién se podría hablar luego del 2025, cuando acabe su contrato con Racing. Y en cuanto también a lo de Enzo Díaz a la selección argentina, ojalá que se le dé porque es un futbolista que tanto el año pasado como en este arranque de 2024 siempre ha dado lo mejor cada vez que se puso la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!